hola a todos como están bienvenidos a mi canal mi nombre es Nelly Valle soy consultora de natura y el día de hoy vamos a estar haciendo la reseña del nuevo kayak océano masculino para iniciar estoy utilizando en los labios este labial matte powder de natura que son estos de aquí en el tono rouge 6 m que me ha gustado un montón que es súper intenso y bueno esta nueva fragancia de natura ha sido lanzada hace poco en perú y nos viene con un mensaje súper lindo que es el tema de cuidado de los océanos y también que está inspirada la fragancia en el océano estas nuevas cajitas de natura ya nos vienen con el film de plástico pensando en lo mismo de que ese plástico no vaya a llegar posteriormente al océano y nos viene con un sellito aquí que puedes retirar para poder abrir la fragancia lo que sí es que ha mejorado el tipo de caja y ahora es una caja así media plastificada brillosa que se ve creo yo un poco más elegante ahora que nos falta ese film de plástico acordémonos que en la cajita ya tenemos información del producto y nos dice aromático moderado y tiene dos puntitos pintados de intensidad es quiere decir que no es muy intenso y este nos dice de que es una sumersión en la inmensidad del fondo del mar tienen notas frescas y saladas de las algas marinas naturales del océano atlántico y de la pataqueira ingrediente de la biodiversidad brasileña y se une a la densidad del ámbar marino y maderas oscuras un verdadero homenaje a los océanos eso es lo que nos dice la cajita ahora si vemos un poco la botellita son las típicas formas de las botellas de calle que se abre de esta manera para poder hacer el splash de la fragancia pero lo que más me gusta es este degrade que viene de negro hacia un azul que en realidad el azul es de la fragancia porque la botellita es transparente y eso también me parece muy muy loco que la fragancia sea tan azul marino y también las letras del kayak son un azul oscurito y entonces como que se ve muy muy chévere la fragancia vamos a estar entonces echándonos para ver a qué huele me parece que ya desde la salida tiene un aroma muy intenso y en práctica nos dice que tiene en las notas de salida notas acuosas algas marinas manzana verde pimienta negra cardamomo y jengibre yo si le siento unas notas acuosas que la hacen refrescante y creo que esas algas marinas que le dan un toque salado a la fragancia se sienten desde el inicio y un poco del jengibre del kion también que lo hace un poquito aromática junto con la pimienta negra es una mezcla de salida que de verdad te hace pensar mucho en el océano en las notas de corazón tiene sal de mar entonces creo que eso también le ayuda con esa nota salada lavanda geranio y esclarea y en las notas de base tiene palo de rosa de la india ámbar gris cedro pachuli pataqueira musgo y abatonca entonces en sus notas de salida tiene un mix entre flores en maderas y también el musgo y un toque dulce con la abatonca yo siento que en la salida tiene mucho del kayak clásico esta fragancia aunque si estuve averiguando las notas del kayak clásico y lamentablemente no comparten en las notas de salida algunas de las notas porque la salida del kayak clásico es mucho más cítrica pero si en las notas de corazón si comparten el geranio y bueno es una sola nota la que comparten pero yo siento que si tiene algo similar al kayak clásico en el momento en que sale este de aquí luego cuando va secando si va secando con una nota mucho más marina mucho más a algas que le siento yo que siento que en su salida es muy muy rica y muy deliciosa pero ya en su secado no me encanta tanto como en la salida aunque si me parece una fragancia mucho mucho más rica que por ejemplo el femenino bajo mi gusto pero si siento que cambia entre la salida y el secado de esa fragancia para climas pienso que bueno primero tendría que ser un clima caluroso porque es muy refrescante creo que un verano o primavera va perfecto esta fragancia porque es muy refrescante y para usar para la playa sería ideal también siento que es una fragancia más para usar de día ideal para el día a día para hacer deporte para hacer algún tipo de actividad al aire libre más que para algún evento de noche o algo más elegante siento que no y si vemos los acordes principales en frántica nos dice que es vamos a ver por aquí que es acuático yo creo que esa sal que tiene ahí lo hace muy acuático amaderado que ya creo que es más al momento de secado marino que también esa sal y esas algas definitivamente le dan un aroma que te va a hacer recordar al mar aromático, fresco, cálido, especiado, fresco, especiado ámbar, salado y terroso bueno el terroso de verdad no... que hasta el último no lo comparto no le siento nada terroso pero si lo siento muy acuático muy marino y también si lo siento aromático por creo que toda esta salida que tiene mezclada entre pimienta negra y algunas notas florales que tiene el corazón y las notas de fondo si me ha gustado mucho si me ha gustado si la recomendaría la recomendaría especialmente para verano y en temas de duración pues los kayak en general no son perfumes entonces no te van a durar 12 horas pero te puede durar de 6 a 8 horas tranquilo y en termas de proyección es decir cuando recién te la echas que tanto te deja oliendo no es muy intensa no se siente tanto tal vez te de media hora o una hora máximo la proyección pero no es que dos horas va a estar oliendo fuerte porque como les dije como dice en la misma cajita no es una fragancia muy intensa y bueno eso es todo lo que tengo que decir de esta fragancia si me ha gustado si le recomendaría si te gustan las fragancias frescas este y quieres tener como que un toque amar para usar en el verano creo que esto te puede gustar mucho la siento muy muy masculina y muy muy rica de verdad que totalmente recomendada si deseas comprar esta fragancia o cualquier otro producto de natura no te olvides que puedes entrar a mi espacio web donde puedes comprar cualquiera de los productos directamente a tu casa si eres de Perú a todas partes del Perú de una manera rápida y segura así que igual les estaré dejando mi link por aquí y también en la cajita de descripción para que puedan comprar y todos los clientes que tengo mensualmente participan de un sorteo donde hay tres ganadores de los clientes que me han comprado por mi tienda web así que muchísimas gracias por verme hasta aquí espero que tengan un lindo lindo día no se olviden de suscribirse a mi canal y darle like a este video si les gustó les mando un fuerte abrazo siguémonos cuidando mucho chao y y y y y y y